Soy Carlos Pesqué, trabajo en el Área de Energía y Personas de CODES. Trabajamos por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que es favorecer el acceso a una energía asequible y no contaminante. Mucho antes trabajaba en el sector de la consultoría energética. Yo conocí CODES, conocía lo que hacían y era como podría yo también participar. El que todo lo que hago, toda esa parte técnica que desarrollo, pudiera tener también ese otro fin. No buscan resolver una necesidad de un cliente, sino una necesidad de la sociedad en la que vivimos. Entonces digamos que igual esa forma de trabajar que es muy diferente es la que más me aporta. Este año pasado ha sido un año importante para definir cuál era la estrategia que íbamos a llevar y cuáles eran las líneas de trabajo que íbamos a tener dentro de ese impulso a que la ciudadanía tenga un papel activo en el cambio de modelo energético, siempre con esa permisa de no dejar a nadie atrás. Nuestra expectativa es que este año 2022 sea clave en el impulso de este tipo de figuras de comunidades energéticas, en el que CODES tenga un papel clave. ¡Gracias!